La afluencia de público es el resultado que dejan las ferias populares del gobierno durante el fin de semana. En esta ocasión las ferias se realizaron en el sector de San Carlos, al norte de Quito. El intendente Mario Cárdenas vigila de cerca que se cumplan con los precios establecidos. La intendencia de Pichincha cumplió con el centenar de ferias populares. Desde el 12 de enero, un total de 350 mil personas habían activado aquí sus alimentos. Que representan 350 mil hogares, han visitado las ferias y eso nos ha significado que permitan ahorrar hasta un 45% de lo que es el mercado habitual. 24 productos se venden aquí, entre los principales, arroz, azúcar, aceite, así como carne, tanto de res como de pollo. Lo único que se saca aquí es el flete. Hay una ganancia de unos, de 2 dólares, 2.50 en quintal. Es que la utilidad es la posibilidad de poder servir a la colectividad. Por eso quienes necesitan a las ferias se encuentran ahorro. Está bueno, conveniente para lo de la tienda. Ahorita 16 dólares, pero compré arroz, azúcar y las compré. Así sería que hagan continuado para la economía del pueblo. Yo diría que con unos 20 dólares lleva una canasta suficientemente abastecida que le puede durar 15 días. Las ferias continúan el próximo fin de semana, tanto al norte, centro, como al sur de la capital. Arequianos de Televisión Telegrama. Adiós. Adiós. ¡Adiós. Adiós. Gracias por ver el video